El puerito de Langhi, más al fondo está la montaña Oelapu Llanaorco. Bien, estamos ya en la laguna de Langilayo, en la provincia de Canas. Estamos con el maestro que nos está llevando a dar una vuelta por la laguna. Maestro, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco de la laguna. Yo soy nacido de acá, desde mi niñez. Usted debe de conocer algunas leyendas, historias de acá, de la laguna. Sí, efectivamente. Dice que anteriormente la laguna no existía y era un pueblo. O sea que el antiguo Langhi. Y ahí en un matrimonio que hubo, luego atendieron a un viejito que los ha visitado y por tal razón dice que era el señor que era de Dios. Entonces, por ahí dice que como castigo se ha inundado la ciudad, o sea, el pueblo de Langhi. O sea, dentro de aquí, de esta laguna, probablemente antiguamente había un pueblo. Ah, sí, exactamente. Porque incluso botaba anteriormente, antes de acá, uno te estoy hablando, unos cinco o seis años atrás, botaba restos de clavos antiguos, de ollas, de todo botaba, a las orillas. Entonces, qué bien eran los científicos nosotros como langheños, son fiosos, de nuestra laguna. Es nuestro tesoro. Nuestra laguna y nuestro llanado que está al frente. Es tan bonito que yo recomendaría que vengan a visitar así a los turistas, a todos los que quieran venir a Langhi. Y soliciten un paseíto que es inolvidable, ¿no? Darse un paseíto en la laguna de Langhi. ¿Usted siempre está aquí a la orilla dispuesto a poder llevar a dar una vuelta en la laguna? Exacto. A cualquier rato que me llamen, yo les voy a dar mi número de celular. Mi número de celular es 921-31-7097. Bruno García Tahuata, netamente nacido en Langhi. Bien, muchas gracias don Bruno por contarnos la historia, compartir sobre todo esta hermosa laguna aquí en Langhi. Aparte, ¿ustedes crían truchas? Sí, tengo un pequeño criadero de truchas y estoy haciendo una plataforma para que pueda pescar una pesca deportiva. Ahí ya lo tengo en medio de hacer, ya está casi listo. Ya para los posteriores ya lo voy a tener ya listo. Ya vamos a conocer el criadero de truchas en jaulas flotantes en el medio de la laguna de Langhi. Vamos. Ahí están las truchas. Les recomiendo que vengan a visitar este hermoso paisaje que nosotros tenemos en Langhi. Les recomiendo que vengan a visitar este hermoso paisaje que nosotros tenemos en Langhi. No. Ahí está. Seguido.